Hola a todos y bienvenidos al patio de RealTurf. En el vídeo de hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué indica el backing en el césped artificial? Si te interesa el mundo del césped artificial te recomendamos que te suscribas a nuestro canal para no perderte futuros contenidos que seguro que te resultarán muy interesantes. Pues bien, el backing es un elemento muy importante dentro del césped artificial ya que nos indicará la calidad, la flexibilidad y la resistencia del producto que tenemos entre manos por lo que resulta muy importante conocer sus características. Se conoce como backing al abaste donde se teje con puntadas la fibra de césped artificial mediante un proceso de tufting. La capacidad de drenaje del césped artificial se determinará mediante agujeros cada 5 o 10 centímetros. El backing puede ser de capa simple o de capa doble. Desde RealTurf recomendamos el de doble capa ya que incluye mejores prestaciones y una mayor resistencia. Para que nos hagamos una idea, si queremos un producto que sea capaz de alcanzar la resistencia recomendada dentro de nuestra industria, que se sitúa en un valor de como mínimo 30 newtons, es necesario aplicar al menos una doble capa en el backing. Si esto no se realiza, es probable que con el tiempo el backing de este césped artificial de baja calidad se vaya rompiendo y finalmente se descomponga. Sin embargo, si instalas un césped artificial de calidad como los fabricados por RealTurf y realizas un correcto mantenimiento, te durará en perfecto estado durante muchos años. El backing debe de ser flexible a la temperatura ambiente además de estar compuesto de un material resistente y duradero para no sufrir las temperaturas extremas del invierno o del verano. Una prueba de calidad que tú mismo puedes realizar es comprobar que tu muestra de césped artificial se pueda moldear tanto como quieras y que posteriormente vuelva a su forma original. Esto será un indicativo de que el producto incluye un backing de calidad. Si decides contar con RealTurf como empresa proveedora de césped artificial puedes estar tranquilo, ya que todos los modelos cuentan con un backing que cumple con los más altos estándares de calidad. Espero que se haya solucionado vuestra duda y desde RealTurf quedamos a vuestra disposición para seguir ofreciendo el mejor asesoramiento en césped artificial. Si deseas ampliar información tienes nuestra web www.realturf.com y nuestro blog a tu disposición. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte futuros consejos y recomendaciones. Nos vemos muy pronto en el patio de RealTurf.